Música ¿Sabes lo que hago cada noche cuando llego a casa? Me dedico a pensar qué es lo que me ha aportado hoy y este día Qué es lo que he vivido y qué me ha podido enseñar Porque en realidad, si te paras a pensar, son esos momentos dolorosos los que más te ayudan Vive, joder, que esperas a seguir volando, descansa por un momento Y sigue soñando, deja la rutina, no cargues con tanto peso No hay nada más bonito que la dulzura de un beso Reflexiona, todos los días aprendes algo, vales tu peso en oro De tu vida estás a cargo, pero hoy nadie dijo que jamás podrás vivirla Abraza a los tuyos con fuerza y podrás sentirla Ama a quien te ama, no a quien te ilusiona Perdona aunque no confíes en los que traicionan Deja que la luna crezca por temporada Si no arriesgas, no aprendes ni jamás descubres nada Los problemas, cuélgalos en tu ventana Que se derritan al sol, vuela con las nubes de lana Repite cada día que eres bueno y créetelo Mantén tu cabeza en alto, tienes el derecho a hacerlo Enamórate y la vida dependerá de ti Si eres positivo, no tienes todo Será feliz a que cada día cuente y nunca estés a la ofensiva Abre tu corazón a las pequeñas cosas de la vida Nada sucede por casualidad o suerte Vivir es respirar al tiempo, dejarlo ver la muerte Enfermedades, heridas, amor o calma Pérdidas de grandeza ocurren para probar al alma Me trata de seguir luchando sin un mérito Ganar o perder es solo cuestión del éxito Sigue, deja que los demás lo sigan Vive la vida, deja que los demás la vivan Se trata de seguir luchando sin un mérito Ganar o perder es solo cuestión del éxito Sigue, deja que los demás lo sigan Vive la vida, deja que los demás la vivan Guarda los sueños debajo de la sábana Que nadie te los quite y puedas soñar mañana La vida no se mide por lo guapo, por lo feo Créete todo pero siendo nadie pide un deseo La vida no se mide por dioses y hazaña Sino según cuanto ama o cuanto daña No usen la amistad cual disparo de un arma Puede que sin querer pueda romper un alma Mis trozos manojos de billetes solo ayudan Dime que amor te da ese material que apunda Es lógico, los objetos no dan abrazos Solo la persona con cual te une sobre lazo Y te quiere, contigo es con quien entabla Una dulce mirada vale más que mil palabras Cada segundo cuenta, el buen rollo se detecta No mires para abajo aunque digas que todo te afecta Adopta tu personalidad, no eres lo que vistes No carecer de humildad aunque te sientas triste Deja que las cosas pasen como tiene salida Un amor, un dolor, mejor seguir la partida Depende como lo mires podrás seguir con esto A veces caes y levantarte, eso es tu intento El tiempo escapa mientras esta vida fluye Todo lo demás influye mientras la gente huye Se trata de seguir luchando sin un mérito Ganar o perder, es solo cuestión del éxito Sigue, deja que los demás lo sigan Vive la vida, deja que los demás la muevan Se trata de seguir luchando sin un mérito Ganar o perder, es solo cuestión del éxito Sigue, deja que los demás lo sigan Vive la vida, deja que los demás la muevan Fumar o beber, no te hace escapar de esto Solo hacer gilipolleces que jamás haría el resto Caminar cuesta, duelen las piernas al dar el paso Pero luchar es al daño, no hacerle caso A veces huye la humanidad, cree y destruye Todos vivimos pensando en el mañana Todo quiere y gloria, fama y una vida sana A veces hay que agarrarse a la vida como un resorte Es de mi grado a post-morte Sigue, deja a los demás que la sigan Quiérete, ríete, vive la vida Ese es mi lema Sigue, deja a los demás que la sigan